que ganas de hacer volar a estos acosadores pero este problema lo voy a tratar de otra manera en lima 7 de cada 10 mujeres sufren de acoso sexual callejero los hombres que lo hacen creen que es un mal menor vamos a demostrarles que están equivocados ever las presenta silva y a sus madres detectamos a continuos acosadores en las calles convocamos a sus madres les explicamos la gravedad del caso y accedieron a participar las maquillamos las rejuvenecimos y les cambiamos el look el resto véanlo y la cámara que enfoque que no se meta y anda avanzando qué rico calzón renzo ahora pues mamá renzo ¿qué te pasa? o sea que era verdad lo que me habían dicho que verdad era verdad que les dices eso groserías a las mujeres no es ninguna grosería ¿cómo no? no es ninguna grosería ¿te has escuchado? es un juego ah, es un juego lo que me has dicho a Karina pensaba que era Karina ah, o sea que a Karina se le habla de esa manera yo no estoy educando a ti no digo no seas cínico no seas cínico grito lo que te da la gana no puedo creerlo y además nunca te viste así cree que está pegando la del vacancito ¿no? cuando todo el Perú al hueco de la c*** se lo están mirando ahí es el motivo, es la razón las mujeres nos vestimos como nos dan la gana ni lo puedo saber ni lo puedo saber ni lo puedo saber ni lo puedo saber para meterle una cachetada a este c*** no hago eso en la calle mamá no hago eso en la calle no 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 puedo creerlo no puedo creerlo por favor ah, sube tal chanjote ¿Julio? qué bonito ¿no? ah sácate la peluca y cagalo al huevón mira pues mamá ¿qué es la disfrazada? ¿qué es la disfrazada? ¿cómo que hago disfrazada? he venido a aserciorarme que realmente estás molestando a las mujeres granísimo es imposible graciosito y chistosito con todas las mujeres ¿cómo estarás bastidiándolas y molestándolas que no te da vergüenza? no, vas a llamar al jefe ahorita y me va a botar a mí no me interesa tu jefe eres un grandísimo yo me sigo yo me sigo el del carro miren sí, yo soy sieda soy sorda ahorita vuelve a mi hijo ay Dios yo no soy así yo no soy así tremendo saño ¿no? miércoles perdón si eres un acosador no esperes que te hagamos acosar a tu madre para empezar a respetar a las mujeres más de 10 millones de mujeres peruanas son víctimas de acoso difunde este video para que este mensaje llegue a todos los acosadores que están a tu alrededor ingresa a www.silvelatumadre.com y entérate como tu participación será valiosa